encarar cuestiones así, que son realmente trascendentales, porque hablamos de proyección a muchos años. Sí, cuando empezamos a hablar hace muchos años atrás con el tema de la mansa, también nos mencionábamos que vos de un lugar natural lo pasás a un lugar donde estamos nosotros, los seres humanos, haciendo todo el tiempo daño ambiental. Entonces tenemos que tratar de decir, mira, en algún momento nosotros nos conformamos con que sepamos aunque sea que estamos haciendo un daño. Porque muchas veces uno dice, no, yo no hago daño, yo reciclo. Ah, mira vos, eso es culpa nuestra, de que nos salimos a decir qué pasa cuando vos tenés una producción anterior. Entonces, en este caso es más o menos lo mismo. Vos tenés un bosque hermoso, antes era médano, después se conectó, hoy es bosque, buenísimo. Hay una, ya hay una biodiversidad y demás. Y ahora el hombre entra a avasallar ese bosque con algo llamado plas directo. Que no tiene en cuenta temas como, ahora nos profundizamos, ¿no? Pero temas como el acuífero, la cloaca, toda la basura que se va a generar, todos los químicos que vamos a tirar para que este paso esté en perfectas condiciones, todo lo que vamos a usar para el riego. Yo, o sea, que ando por el pueblo que nací acá, veo días como hoy, riegos prendidos a cualquier hora. Con lluvia. Días con lluvia. Sí, 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 ayer, ayer, anteayer regaron, hoy van a regar y mañana van a regar. O sea, está puesto el reloj a tal hora y a mí no me jodan porque a mí una persona de Cariló, que no recuerdo el nombre, no tengo nunca problema en decir los nombres, pero no recuerdo el nombre, en una reunión a su premio me dicen, no, pero vos no vas a prohibir a mí regar. Yo con la bomba saco agua del acuífero, que rego todas las herras que quieras y la luna pago yo. Entonces, bueno, esa es la falta de conciencia, obviamente, que tenemos, ¿no? Sí. Sí, en estos megaproyectos, digamos, siempre nos preguntamos cuál es el límite entre el crecimiento, la expansión, también la parte económica y lo medioambiental. Es como que, generalmente, digo, no lo puntualizo en este caso, pero generalmente pesa mucho más la parte económica que lo ambiental. Yo no sé, hay muy pocos casos que pasan lo contrario. Claro, por eso. Una persona el otro día me puso, dice, bueno, comprala el bosque y listo. Bueno, nosotros, les cuento, o sea, en la fundación tenemos 14.000 pesos, 150 dólares con él. Entonces, también esa plata habla de la conciencia ambiental que nosotros tenemos. Si hubiera un problema ambiental, tendríamos un par de millones de pesos. Si hubiese un problema ambiental que resolver, nos juntaríamos un montón de personas en una reunión para resolver. O sea, a mí nunca me llamaron. Pero bueno, volvamos a lo anterior. Yo pregunto, ¿no? ¿Qué va a pasar con toda la basura generada por 30, 40, 50, 100.000 personas? No importa de acá a cuánto tiempo, cuántos meses, cuántos años. ¿A dónde va a parar esa basura? Yo pregunto. Bueno, esa basura va a parar enfrente, al lado de Coto, yendo para Gésel. Hay un gran basural, ha sido abierto, de muchas décadas. Y toda la basura que generamos va a parar ahí. Algo, la basura va a parar a reciclar. Reciclar es perder, pero bueno. Toda esa basura que va a parar ahí, y es como hoy, se forma un lictiviado, que es un líquido, que va penetrando en la napa y contamina nuestro lugar. Aparte de eso, genera un gas metano. Eso es 20 veces peor a un micro que vos ves, que tira un montón de CO2 a la atmósfera. Pero ni siquiera nos preguntamos cuánta atmósfera hay. Entonces, estamos hablando de algo muy abstracto. Pero bueno, aparte de todo eso que te estoy diciendo, cuando se prende fuego ese basural, libera de oxígeno, que es un supertóxico, es cancerígeno. Y están prohibidos los basulares abiertos en todo el país y en muchos lugares del planeta. Y no deberían existir. Debería existir en todo caso un relleno sanitario. Pero bueno, la evolución dice, no, pará, saquemos un par de arbolitos, pongamos esto, y la basura, y la tiramos allá, ya tiramos basura. Tiramos un poquito más, ¿qué le hace? Y riego, pará, pero ¿cómo el riego? Si nosotros sabemos que cada vez que vos regás, retirás del acuífero 6, 7, 8 mil litros de agua. Y bueno, pero si todos lo hacen. Entonces es así, es un viva a la pepa. Y no hacemos algo como, yo me acuerdo que había una ordenanza que no se cumplió, que es un cumplimiento de este gobierno, que era una policía ambiental, no me acuerdo como era que se llamaba. Como una guardia, ¿no? Una guardia ambiental, exactamente, que nunca se cumplió de demás. Pero bueno, yo no le puedo pedir a este gobierno, le hice bajo la ONU, un programa mal y limpio, si me votan negativo, un plaza libre de humo, es una coherencia total que tiene todo el tiempo. Por eso debe ser que no me llamen, porque yo digo las cosas como son. Sí, ahora el gobierno, bueno, está a favor de este emprendimiento, que estamos hablando del plan director de Cariló. Si bien aclaran o informan que hay cosas que después van a depender de los estudios de impacto ambiental, por ejemplo, cada uno de los proyectos, ¿no? Pero bueno, todo esto que estamos hablando, digamos, se puede resolver de esta forma, si avanza la urbanización. De primera vista pareciera que no, que las complicaciones están y van a empeorar. Depende de quien pague el estudio de impacto ambiental, depende del resultado. O sea, vos no podés agarrar una, hacer lo que quieras con cualquier cosa. El caso más claro está en Pinamar, en La Manza, lo dije antes. El estudio de impacto ambiental dijo que se puede hacer una ciudad, que se puede hacer un casino y esa gran pileta que se ve ahí. Y eso es porque lo paga alguien que dice, che, yo tengo un estudio de impacto ambiental. Pero bueno, podés entrar a un humedal, que son lugares protegidos mundialmente, a hacer una ciudad. Y en este caso del bosque, nosotros miramos la mirada económica y lo que se llama evolución. Y por supuesto que no miramos el acuífero, dónde va la basura, qué químicos tira este parquero, porque queremos que no tenga tal o tal yuchito. Es una locura total, una incoherencia total. Yo creo que, o sea, particularmente creo que en este bosque habría que hacer casas, la menor cantidad de hoteles, de comercio y demás, no poner absolutamente ni un metro de pasto y no poder regar, y que se mantenga el lugar medianamente bien. O sea, que el impacto del hombre sea mucho menor. Y después el tema de las croacas, obviamente, que tenemos que cuidar de la cuífero, ¿qué vamos a hacer? Mira, voy a ponerle que venga una pandemia más grande, 150 veces más grande que el coronavirus. Y no podamos salir del pueblo y tengamos que vivir de nosotros. Vamos a tener que vivir de nuestro acuífero. Y si nosotros maltratamos, como estamos maltratando el acuífero, que no salimos a hablar, yo, o sea, nunca tuve una reunión con la CAL para decir que hay que tratar bien el agua, ¿qué hacemos? Dejemos regar. Bueno, dale, ustedes que tienen, no sé, 60, 80, 100 mil seguidores, no sé ni cuántos seguidores tenemos en todas las redes, hagamos una campaña junto y hagamos algo junto. Me parece que está bueno hacer campaña, y bueno, nosotros estamos muy acostumbrados a hacer campaña sin plata, pero bueno, si viene un municipio, la CAL, o alguna persona que le interesa medianamente un acuífero o hacer algo con un vacío abierto y todos los problemas ambientales que ya tenemos, a ver, el otro día bajaron un humedano ahí en Cariló, una par. Y viene un municipio, escuché a Fabián de la Serna decir que no, que había que poner una multa y había que remediar el medio y demás. Yo hace un año paré arriba de un camión porque estaban retirando el municipio, la arena del bañario El Faro, adelante de mi casa. Yo me subí arriba de este camión, acá no se va, el arena no se va a ningún lado. Y vino Fabián de la Serna y me dice, no, no, perdón, pero no hubo un error, la arena que vaya de nuevo a la playa. Pero pasó hace unos días en, yo no tengo, yo no vi el camión de la municipalidad, pero no creo que otra persona se haya llevado el medano que vino adentro de la avenida del mar justo antes de Ufo Point. Se llevaron ahí, no sé, seis, siete de arena. Y yo hice un video y estuve revisando sesenta metros por un lado, sesenta metros por un lado y en un momento está la máquina entrando y poniendo la arena dentro de la playa, que es la arena de la playa. Abasallamos contra la naturaleza como si fuésemos, viste, los reyes de las olas. Y me parece que hay que mirarla un poquito, estudiarla y tratar de hacer menos impacto posible. Quizás tenga que ver con que las consecuencias no son tan inmediatas, ¿no?, del daño ambiental, que es como decir, bueno, pero total esto, si pasa algo, lo vamos a ver dentro de un par de años. Bueno, así decían en el lugar este en China, donde empezó el virus. No, no pasa nada. En Wuhan. En Wuhan, exacto, en Wuhan. Y pasó una vez y pasó dos veces y va a seguir pasando. Bueno, ahora acaban de incendiar a doscientos cincuenta millones de chanchos en China porque hubo un virus y tuvieron que incendiar, vuelvo a repetir, doscientos cincuenta millones de chanchos en China. ¿Qué va a pasar? Ya los chinos vinieron a Argentina para que nosotros no solamente le vengamos a esa soja transgénica, sino que también le vendamos ahora a los chanchos. Entonces nosotros vamos a producir chanchos para que los chinos lo coman. Bueno, es todo parte de lo mismo. No nos damos cuenta hasta qué pasa. Sí. Sí, por eso me parece que vale la pena tener estos temas en agenda permanente y a veces los descuidamos. Nos focalizamos en otras cosas que serían lo cotidiano, lo diario. Y perdemos de vista estos temas que son fundamentales. Digamos, sin medio ambiente no podemos subsistir. Es que somos parte de la naturaleza. Nosotros, como dije antes, nos creemos los recios de las olas. A ver, cualquier persona que vos hablas, ¿estás a favor de la naturaleza? Sí. ¿Cuál es tu campaña? Silencio. ¿Estás a favor de la naturaleza? Sí. ¿Cuánta plata pones por mes? ¿Gastamos más plata en buenos vinos y en cerveza, en viajes? Seguro. En lo que vos me digas, en cigarrillos, en lo que vos quieras, y no en cuestiones ambientales. Y a mí me encantaría que muchos hagamos cuestiones ambientales. Algunas personas me dicen a mí, que yo me dedico a esto, ah, sí, pero vos andás en camioneta. Sí, sí, claro que andás en camioneta. Y claro que tengo un celular. Y claro que hago un montón de cuestiones mal en cuestiones del ambiente. Pero si todos hiciéramos algo, quizás yo no tendría que andar viajando por toda la provincia, por un montón de lugares para crear conciencia. Pero, viste, queremos que haya un par de ecologistas perfectos, mientras que nosotros vivimos la vida loca. Sí, 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 no tiene sentido, digamos, poner la responsabilidad en un grupo solamente reducido de personas y yo me quedo con las manos, digamos, sin hacer nada. No suena lógico. Este grupo tiene un poquitito más de conciencia, un poquitito más elevada. Tampoco no vamos a decir que somos los hombres, viste, nada. No, 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 nada, nada. Apenas tenemos un poquito más. Cuanto más, Julio, cuanto más lees, yo hace 11 años que leo cuestiones ambientales, cuanto más lees y cuanto más sabes, más te das cuenta lo peor que está, lo mal que estamos, y no solamente eso, sino lo poco que uno sabe. O sea, uno lee durante 11 años, en mi caso, y más te das cuenta lo poco que uno sabe y lo mucho que te falta aprender y leer. Y es más, ¿para qué van a tener reuniones con nosotros? En el municipio, en el municipio, en el municipio, precisamente con la ciencia, reuniones. Nosotros somos solamente transmisores de lo que dice la ciencia. La ciencia dice que debemos prevalecer, que debemos... Yo no soy un científico, para decirte todos los técnicos que te dije recién, de la pesada, de la cuide, pero yo no soy un técnico. Pero también hay un sentido común. Si vos tenés un bosque, y tenés dos litros de agua abajo de la tierra, que es un balde de agua llamado acuífero, y está así, y vos metés una casa, y esa casa tiene una bomba, y riega todos los días 6, 7, 8 mil litros de agua, y sabemos de que cero gota de ese riego va a parar otra vez al acuífero, esto es sentido común. Se evapora. Lo que estoy diciendo, de que pongamos unas casas dentro de un bosque sin riego, es sentido común, y todas las próximas generaciones, y nosotros lo tenemos que festejar, que eso pase. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué es cariño? ¿Cómo no vas a poner un barque? ¿Vos estás loco? Esto no es evolución, la gente no va a venir. Y ya te empezás a poner con un montón de cuestiones, que siempre queremos nosotros usar indiscriminadamente todos los recursos naturales para nuestro propio beneficio, ya sea de una vista, o de un económico, o lo que sea. El tema de, recordar el tema del plástico, Gastón, ¿qué podemos hacer? Tratar de evitar comprar productos que vengan envasados en plástico. ¿Cuál es la alternativa para, bueno, cada uno desde lo suyo, desde lo micro, hacer algo? Bueno, nosotros empezamos en el 2012 con el tema de la bolsa, recordándome mi vieja, y al poco tiempo estuvo en todo el país esa ordenanza, por lo tanto, la ciencia no estaba tan equivocada, vuelvo a repetir, nosotros no somos científicos, lo único que hacemos es escuchar a la ONU, a la ciencia, a líderes mundiales que hablan de esto, cuando nosotros somos activistas nos ponemos a trabajar en el tema. El verano pasado, lo anterior, con el tema de la pajita, que también fue un éxito, a nivel Dinamar, a nivel nacional, a nivel McDonald's, 2.400 negocios de McDonald's, dejaron de dar pajita en toda Latinoamérica, y están pensándolo en todo el mundo. Y después el tema de, bueno, Playa Libre Dumbo, que tiene plástico, la colilla tiene plástico, y es un problema, entonces hicimos la ordenanza Playa Libre Dumbo, y realmente hicimos poca gente fumando en la playa, cada vez más cenicero, cada vez más cartelería por parte de los bañales y demás, así que fue un éxito, salimos en todos los medios, locales, nacionales, estuvo buenísima la campaña, y con cero presos, sin ningún presupuesto de ningún tipo. Y bueno, y ahora el tema de las botellas plásticas usamos. Nosotros, ¿qué hace? ¿Ponerle 12 minutos que estamos hablando? Bueno, ya usamos 1.200.000 botellas plásticas. ¿Escuchaste bien? 1.200.000 botellas plásticas. Y el 95% de las botellas fueron para un vaso dorado, cielo abierto, al océano, tiradas por algún lado y demás. Porque no es una cuestión de que el argentino no entiende, no, no, es una cuestión a nivel mundial. Y nosotros lo que hablamos siempre, no solamente hay que reciclar, reciclar está bien, pero reciclar es perder a la vez. Nosotros tenemos que evitar que se genere ese plástico, porque cuando vos vas a limpieza de Río La Plata, o también cuando hacemos en Piramar encontrar pequeñas bolitas blancas, un poquito más amarillas, eso es la materia prima para hacer el plástico. Bueno, eso se ve en la naturaleza, y eso es un gran problema para la naturaleza. O sea, antes de que se haga la producción de esa botella plástica, ya hubo un problema. Cuando vos hacés la producción de esa botella plástica, usás mucho petróleo, mucha energía, y es un problema. Y todo el tiempo la tenés que hacer. No es que vos decís que yo hago esta botella plástica, vuelve a mi compañía, yo la limpio y la vuelvo a usar. No, la tenés que fundir para reciclar. Y no la puedes reciclar muchas veces. Es todo un problema. Siempre termina después tirada, porque hay demás plásticos. Entonces, lo que nosotros proponemos es, Piramar, libre de plásticos en botellas. Entonces, vos vas a ir al supermercado, la ordenanza podría ser así. De acá a seis meses, el 50% de la góndola, plástico, el 50% de vidrio. De acá a siete meses, el 30% del 20%. Y de acá a un año, el 100% de vidrio. Y que no se le da a las necesidades ambientales, porque tanto el ambiente pudiera... Gastón, estamos al límite ahí con la señal. Por ahí se entrecorta un poquitito, pero bueno, estábamos hablando de este tema del plástico bien importante. Bueno, la vamos a seguir, obviamente, Gastón. Así que te volveremos a pegar un llamado prontamente para seguir insistiendo con estas cuestiones. Bueno, dale, con mucho gusto. Arroba, yo amo mi playa, ok. Son todos bienvenidos a hacer alguna campañita, lo que quieran hacer. Todos bienvenidos y vamos para este. Bueno, muchas gracias, Gastón. Un abrazo. Aloja, Julio. Gracias. Bueno, charlamos con Gastón Caminata. Desde, bueno, su parte, obviamente, desde Yo amo mi playa. Preocupación por lo que se viene para Caliló, al menos lo que está proyectado en este plan, en base a lo que va a pasar con el medio ambiente, ¿no? Cómo se va a cuidar, cómo se va a proteger y a qué se le da prioridad. Estás escuchando.